El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, pues, ¿qué cree? Estuvo en una universidad, no importa cuándo usted escuche esto, nuevamente ahí estuvo. Pero, ¿qué cree? Su poca disposición a tratar con los medios de comunicación lo llevó a generar un altercado en el que se atropella compañeros periodistas que están cubriendo su campaña, pese a que, pues, también se la pasa quejándose de que no tiene espacios en los medios de comunicación. Oscar Zúñiga, voy contigo. El candidato emesista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, siente que al visitar distintas universidades del país va a contar con el voto de los jóvenes a tal grado de despreciar a la prensa, tanto local como nacional, que sigue su campaña, la cual no tiene ni pies ni cabeza porque si tuviera su equipo tantito sentido común permitiría que se detuviera cinco minutos para dar la atención a los medios y evitar atropellos y golpes. Si nos detenemos, nadie es pisoteado. Si nos detenemos, nadie es pisoteado. Así es, candidato. Adelante, candidato. Después de que hacen una hora de retraso, que tuvieran atención para atender a los medios después de una hora de retraso. No hay ningún caso de retraso. Lo habían citado a la salud. Oye, pues nada más que tenga la cortesía de atender a los medios de comunicación. Esto al acudir con jóvenes de la Universidad Iberoamericana de Torreón, a quienes les repitió su discurso que ya ha dado a conocer en las 42 universidades visitadas con anterioridad, en una entrevista más a fuerza que por ganas de querer darla, Álvarez Maínez dijo que en cuanto a la renuncia de la candidata de su partido por la alcaldía, Álvaro Obregón, no la conoce. ¿Ester Mequilla declinó? ¿Cuál es su opinión al respecto? No la conozco. Y es un país que ha sido gobernado con una lógica vieja. Creo que es hora de cambiar eso, de que las jóvenes, de que los jóvenes... Bueno, ya cambiaron el millón de esta elección presencial y cambien ahora la elección de la elección de los medios de comunicación. Y este miércoles continuará reuniéndose con jóvenes ahora en el estado de Baja California para Grupo Fórmula. Óscar Zúñiga. Bueno, pues le digo, por eso de haber declinado la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Álvaro Obregón, declinó a favor del candidato de Morena, del candidato López Casarín, pues ni la conocían en su partido. Imagínese usted, el candidato a la presidencia de los medios de comunicación, dice, no, yo ni la conozco. Pues oigan, no es un asunto menor ser candidato a la alcaldía, Álvaro Obregón. Pues es de las más pobladas en la capital del país. ¿Qué no ha hecho el candidato de Movimiento Ciudadano campaña en Álvaro Obregón? Ah, no, él va a universidades ahí. ¿Sabe por qué va a universidades? Le voy a decir, porque no hay quien vaya a sus mítines. En cambio, la universidad, pues no tiene que convocar ni tiene que mostrar músculo. ¿Por qué? Porque los estudiantes van ahí o los reprueban. Y si a un estudiante le dicen, oye, tienes que tomar física o química, o llegó un candidato que baila una canción pegajosa, ¿qué cree que va a ser el estudiante? Pues se va a volar la clase porque tiene permiso de los maestros y va a ir a tomarse la selfie o a bailar con el candidato que baila. Pero bueno, pues ahí lo tiene usted. No hay músculo, entonces vamos a las universidades. ¿O lo ha visto usted en las plazas públicas? ¿Verdad que no? Ahí tiene usted por qué.